BlackRock reportó ingresos en línea con las expectativas y ganancias que estuvieron por encima de los pronósticos en su más reciente reporte de ganancias. Los ingresos fueron de 4.730 millones de dólares versus 4.680 millones de dólares, subiendo 11%, mientras que las ganancias por acción fueron de 9 dólares con 81 centavos versus 9 dólares con 35 centavos estimados, un crecimiento de 24%. El crecimiento de las ganancias de BlackRock se desaceleró en los últimos dos trimestres, mientras que los ingresos se han acelerado durante ese periodo. El incremento de los ingresos fue impulsado principalmente por el impacto positivo en los activos bajo gestión, AOM, promedio, el crecimiento orgánico de las tarifas base y mayores tarifas de desempeño e ingresos por servicios de tecnología. Los activos bajo gestión, AOM, han ascendido a un récord de 10.47 billones de dólares, un aumento del 15% impulsado por un crecimiento orgánico constante y movimientos positivos del mercado. El aumento del 24% en las ganancias ajustadas refleja mayores ingresos no operativos y una tasa impositiva efectiva más baja en el trimestre actual. La empresa tuvo 76 mil millones de dólares de entradas netas trimestrales a largo plazo, lo cual refleja la fortaleza continua de una plataforma de base amplia con flujos positivos en todas las clases de activos y tipos de clientes. La empresa emitió 3 mil millones de dólares de deuda para financiar una parte de la contraprestación en efectivo para la adquisición planificada de Global Infrastructure Partners. Finalmente, la empresa tuvo 375 millones de dólares en recompra de acciones en el trimestre actual y 2% de aumento del dividendo trimestral en efectivo a 5 dólares con 10 centavos por acción. Por otra parte, Larry Fink de BlackRock se enfrenta a una votación por poder para dividir sus funciones de presidente y director ejecutivo tras un desafío del inversor activista Blue Bell Capital Partners. Los activistas afirman que el Consejo de Administración de BlackRock, compuesto por 17 miembros, es demasiado grande y que no se ha podido garantizar una supervisión independiente de la gestión. La votación sobre el asunto tendrá lugar el 15 de mayo. Nosotros investigamos, tú decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!